Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Voy a empezar de nuevo porque creí que estaba grabando y no estaba grabando Así que empiezo de nuevo Bueno, primero que nada quería mostrar esta bolsa que es el papel híbrido de Carrefour Trae como 50 rollos, creo 48, sí Y está muy bien Bueno, voy a aprovechar esta bolsa grande para ir poniendo lo que les voy mostrando Bueno, primero que nada quería enseñar estas toallitas que son las que estamos usando ahora también son del Carrefour y van muy bien y huelen muy bien Bueno, estas son del Mercadona son compresas, están muy bien estas de la noche, muy bien, la verdad y para el día estas clásicas que son muy económicas también están muy bien Bueno, quería enseñaros este producto que es un desodorante de ambiente a mí me encanta, es un poquito más caro que los otros pero con muy poquita cantidad una maravilla lo súper recomiendo es este de Menuco Bueno, también nos hemos terminado esta colonia que la usamos para después del baño para limpiarnos los oídos y esas cosillas nada, va muy bien y huele muy rica Bueno, nos hemos terminado gel de ducha este dulce pasión este era el de caramelo, creo a ver sí, ay, sigue oliendo delicioso huele a gloria bendita pero tiene el dosificador muy grande y es bastante líquido así que se desperdicia un montón y se va una cantidad en la ducha innecesariamente así que este no lo volveré a comprar este sí este me encanta es mucho más espesito deja la piel preciosa y este este nos gusta mucho este he vuelto a comprar es de delicioso también luego este shampoo para el pelo coloreado para el pelo teñido me va muy bien con él pero lo intercalo con un anticaspa de Gerald Schroeder que tengo cuando veo que me ha salido caspa que no es que me la saque este shampoo me la saque el estrés o los nervios nada entonces lo alterno uso cuando uso tres veces este uso una del Gerald Schroeder bueno también este que lo compré un día para probar anticaspa de Pantene está bien es más suave que el Gerald Schroeder pero me barre más el color del pelo que el otro así que este anticaspa no lo volveré a comprar se me ha terminado este quita esmalte de uñas de Cútex que me encanta lo súper recomiendo deja las uñas preciosas bien hidratadas y no las estropea este he vuelto a comprarme otro y nada me encanta este bueno para el pelo estoy usando para teñirme estas de de Garnier estoy usando el 635 rubio caramelo que me encanta me deja el pelo muy bien al principio me asusté porque me lo veía un poco rojo pero no me va bien de este tengo como seis cajas porque yo uso de a dos por cada vez que me tiño el pelo porque como tengo mucha cantidad de pelo si no uno un bote no me da el cabeza entonces voy usando de a dos me vale 3 euros con algo cada caja este voy usando de a dos bueno nos hemos terminado estos de lavar las manos que es el blanquito de Deli Plus que vale 75 85 céntimos algo así este lo sigo comprando eternamente lo seguiré comprando porque me gusta y es económico bueno también me he terminado este gel limpiador de el senespuma es de l'oreal para piel sensible me gusta mucho ya me he comprado otro que tengo ahí en el baño rinde una barbaridad porque con un poquito limpio un montón inclusive yo para sacarme el maquillaje uso primero esta la crema me demaquillo los ojos primero con este este de Deli Plus luego la piel del rostro me saco el maquillaje con esta crema y para completar la limpieza con la esponjita esa de Deli Plus y este gel en espuma me termino de limpiar y un poquito de agua micelar o sea que estoy tres horas para sacarme el maquillaje pero bueno entre una cosa y la otra bueno esta crema que les acabo de mostrar de Rosa Mosqueta la super recomiendo es preciosa vale tres euros y algo creo y me ha gustado mucho este es el segundo o el tercer bote que compro ya tengo otro en uso y nada de este me he terminado dos este me encanta es el de maquillante de ojos de Deli Plus pero no recomiendo el que dice para demaquillar ojos y labios ese es como ese hace arder el lagrimal y todo pero este si lo recomiendo solo para ojos bueno este desodorante se nos ha terminado este lo usa Sofía Sofía este te gusta ¿verdad? este dice que si este se lo vuelvo a comprar porque le da resultado y está muy bien es de Deli Plus es para piel sensible y para ella que es jovencita este va muy bien bueno crema col corporal crema corporal crema corporal reafirmante esta es nueva en el en el en el Carrefour iba a decir en el Mercadona esta va muy muy bien a mi me encanta me he vuelto a comprar huele riquísimo yo no se si reafirma algo pero me gusta como queda en la piel bueno mi súper básico de belleza para manos y pies sobre todo también a veces lo uso en los labios este cuando no tengo el Carmex a mano pues tiro de esta que de esta tengo una lata en el baño y otra en mi cuberto este me encanta este es un básico la súper recomiendo la compro en el Carrefour vale ese tamaño 6 euros con algo luego esta agua oxigenada yo la uso a veces para lavarme los dientes también para dejar bien limpios y desinfectados los cepillos de dientes me gusta mucho y vale creo que 75 céntimos en el en el Mercadona bueno nos hemos terminado con Sofía esta es Baby Cream una es medio y la otra es clarita son de Garnier y estas voy a repetir porque nos va muy bien nos encanta y nada quiero aprovechar ahora que está en el Carrefour compras dos y la segunda te queda al 50% así que en cualquier momento el lunes mismo me compro una de color así como tengo una en medio porque yo suelo combinarlas las mezclo y Sofía usa la clarita así que estas voy a repetir pasta de dientes ustedes saben que yo vengo usando hace meses esta pues me ha aburrido me he cansado un mogollón de esta así que no la he vuelto a comprar ahora me he comprado esta colgate Avance Clean y me va muy bien un poco para cambiar porque ya esta me cansé bueno así que bueno de la Sexpone mi super crema de la cara cuello y todo me he terminado tres cositos tres tubitos y esta me va súper bien así que las seguí comprando quería cambiar este pero me resisto a cambiar ¿por qué? porque me resulta a mí me funciona este y por el precio también que vale seis euros con poquito cada cremina pero si voy a cambiar por más que me duela en el alma porque estoy un poquito aburridilla de ella ya bueno esta pasta de dientes han terminado las niñas también la recomiendo y la compro en el Mercadona este les va muy bien esta ya les he repuesto bueno este no es que se me terminara pero lo voy a jubilar porque es del verano pasado ya me he vuelto a comprar otro inclusive un nuevo formato que hay no lo traje para mostrar que pena este zona sensible protector facial es un 50 más yo lo uso para la cara este bueno y zona sensible este es un protector funciona muy bien bueno mascarilla he terminado otras pero no encuentro los 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 envases vaya a saber a donde fueron a parar capaz que los tiré este mascarilla esta es del Mercadona y funciona muy bien me gusta mucho como huele como deja la piel bueno también nos hemos terminado este aceite de argán para el pelo es de Avon este es como el decimo quinto frasco que le compro a mi vecina y ya le he encargado dos más tengo otro en el baño me encanta este lo super recomiendo me encanta bueno me he terminado este contorno de ojos y labios este deseando terminarlo si bien ahora me he comprado otro porque me gusta más que para el contorno de ojos para el contorno de labios deja muy bien este ese va muy bien ahora me he comprado ahora voy a mostrar el que tengo en uso que es este de la Roche y Posey me gusta mucho lo he comprado me lo recomendó la chica de la farmacia y me va muy bien no sé si voy a volver a repetir porque me he comprado ahora de Avon para cuando acabe ese este de esta línea de Avon que tiene una pinta la verdad viene así y es como dos productos en uno trae así que es como como un hidratante como un refuerzo del otro hidratante para las patas de gallo y aquí está la cremita que huele y tiene una textura muy bonita muy bonita que me gusta mucho como se extiende y como queda así que nada cuando acabe ese voy a usar este contorno de ojos y ya les contaré como me va con él bueno también me he terminado este aceite de árbol de té que viene en esta cajita así lo compré en la para farmacia del Carrefour ya me he comprado otro igual porque me ha dado un resultado excelente me encanta a veces lo mezclo con el shampoo a veces con la crema de manos le pongo una gotita cuando noto que las uñas se me empiezan a partir y no sé por qué pues yo le pongo a la crema de manos una gotina así unos días y santo remedio bueno también me terminé este contorno de ojos de Olay no lo volveré a comprar no porque no me gustara sino que tampoco no vi que me hiciera nada la verdad nada así que ese no lo voy a volver a comprar bueno este después he estado usando este tiempo estos últimos meses levadura de cerveza para recuperarla el fortalecer el cabello porque notaba que se me caía mucho y para fortalecer las uñas he notado que da resultado da resultado pero lo he dejado de tomar porque noto que me hincha un poco y me ha entrado la paranoia de si esto no engordará o qué entonces lo he dejado de tomar pero lo recomiendo si tú no tienes problemas así o no tienes esa creencia de que te puede aumentar de peso pues lo recomiendo bueno quería recomendar también estos estos té de pompador uno es de cola de caballo y el otro es para el es antiestrés estos dos los súper recomiendo los sigo tomando los dos y me va súper bien me encantan bueno y después quería recomendar este producto que me lo he comprado en la parafarmacia también del Carrefour porque ha estado unos días un poquito de bajón y tal entonces buscando algo que me ayudara a levantar la moral por decir así encontré este producto que tiene magnesio tiene calcio y soflabonas que ya a estas edades conviene empezar a tomar esto y me va la verdad que muy bien dentro de esta cajita vienen dos tubitos así y vale es que vale económico vale no alcanza seis euros ¿por qué? porque en realidad el magnesio es súper económico no porque el producto sea malo ni mucho menos y nada le tengo mucha fe al magnesio he leído mucho de las propiedades que tiene que inclusive ya no lo el cuerpo no lo no lo fabrica y con esto a mí me va de maravilla son masticables y va muy bien y me encanta bueno también aparte de bajón he estado con un poco de insomnio sí sí cuando viene todo cuando viene algo viene todo viene acompañado no viene solo entonces también en la parafarmacia del Carrefour me he comprado este producto que es excelente melatonina son unas pastillas que te ayudan a descansar tomas una cada noche y trae una mezcla de melisa tila valeriana pasiflora todo en extracto ¿no? este y me va súper bien media hora antes de irme a la cama con un vaso de agua yo me tomo una de estas y duermo como un bebé 6-7 horas de corrido súper importante no sólo para la belleza este que la mejor crema que hay es dormir descansar bien cada noche sino también para el estado para emocionalmente para estar de buen ánimo y todo hay que dormir hay que dormir las horas necesarias también en la revista pronto que mi marido me la compra todos los domingos leí que el té chai levanta el ánimo por la particularidad de las especies que trae que trae clavos de olor y tal es este de Ornimans me he comprado bueno hay de pompador también pero a mí me llamó más este y me encanta una infusión con esto con una cucharadita de azúcar moreno te deja sentís un un subidón digo la verdad funciona entonces entre una mezclita de una cosita y de otras pues ya estamos aquí este para seguir dando guerra así que nada chicas chicos muchas gracias muchas gracias a todas las compañeras y suscriptoras que me vienen pidiendo video desde hace varios tiempo un millón de gracias este y un beso a todos y muchas gracias por verme besos chau 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 chau